Dos oros, una plata y tres bronces obtuvo el Karate Do de la Universidad del Magdalena en el marco de la edición número 29 de los Juegos Nacionales Universitarios Ascún realizados en la ciudad de Cali. La Alma Mater logró una presea de oro en Comité Equipo Masculino Intermedio venciendo a la Universidad del Atlántico con estudiantes del Programa de Psicología, Profesional en Deporte y estudiantes del Programa de Ingeniería Civil. En los Juegos Nacionales Ascún estuve participando en la categoría menos 75 kilogramos intermedio y me tuve, tras tres combates muy duros, la medida de bronce. Posteriormente pudimos obtener la medida de oro contra la Universidad del Atlántico y obtener una medida de oro bien peleada. Fue una experiencia muy gratificante gracias a la Universidad del Magdalena por brindarnos esta oportunidad de desempeñarnos en nuestras competencias. Gracias a ellos se pudo lograr también este gran desempeño que obtuvimos. El equipo femenino también obtuvo una medalla de bronce en Comité Avanzado, conformado por Jadid Valentina Ojeda Caicedo y Miladis Paola Janz Escobar, ambas estudiantes del Programa Profesional en Deporte. Bueno, obtuve medalla de plata en la categoría menos 55 kilogramos avanzado, realizando dos combates de mucho nivel para llegar a la final y pues lograr la medalla de plata. La otra medalla fue en Comité Equipo Femenino Avanzado, donde quedamos de terceras con mi compañera Milady Jansen. La contadora pública Marvis Caicedo Espina, quien fuera segundo Cinturón Negro y segundo Dan, es la entrenadora de la Universidad del Magdalena en esta disciplina deportiva. Contamos con el apoyo de Bienestar Universitario, donde pues toda la logística, la indumentaria para los muchachos, el acompañamiento también del grupo interdisciplinario fue muy importante y estuvieron ahí. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.